La máquina de escribir marca IBM fue creada el 23 de julio de 1961 bajo la empresa IBM Esta empresa fue creada el 16 de junio de 1911 Con esta máquina se pudo dar inicio a lo que es la autoedición También tuvo una característica llamada Stork Storage Que evitaba que dos teclas se presionaran simultáneamente Una de las últimas características también fue la de Tipo Mati Que se trata de cuando se mantenía presionado ya sea el espacio, el guión, el índice Hacía que éstas se repetían continuamente Esta máquina también era útil y de uso para los científicos que escribían manuscritos que incluían fórmulas matemáticas El costo de esta máquina nunca tuvo un precio fijo Ya que siempre variaba según la época y el comercio Esta máquina fue una de las más revolucionarias Ya que contaba con muchas mejorías a la hora de poder escribir un texto Y te permitía tener una mayor facilidad a la hora de que tuvieras un error poder corregirlo En la actualidad no se pueden hallar versiones modernas de esta máquina Debido a que para la época se queda muy anticuado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!